Por todo lo que has hecho tú, madre que te va a dar. A mi madre tan querida, le deseo en este día. Salud, paz y la gavilla, despedida y alegría. Y a Dios las gracias doy. Por la madre que me dio. Pues, por ella siempre voy. Por la senda en que me guió. A Dios las gracias doy porque el evangelio tengo hoy. Pues mi madre me enseñó de él y a Cristo serle fiel. En este día de las madres va mi felicitación. Para la madre querida. De mi corazón. ¡HAPPY MADRES DAY!